Los internos de la cárcel de Cotuí, que se encuentran cumpliendo condena, fueron sacados al sistema hospitalario por presentar síntomas de intoxicación. Se dice que aparentemente ingirieron café envenenado. Cuatro reclusos de la fortaleza Pablo Incado, de la cárcel pública, que han sido traídos al hospital, a la emergencia del hospital Inmaculada Concepción, por presentar problemas de intoxicación, presumiblemente por órganos fosforados. No sabemos exactamente si se trata de órganos fosforados, pero los pacientes fueron traídos de emergencia con una sintomatología de intoxicación aguda. Parece que a un café se le echó algún producto, algo que ni veneno era, según los médicos dicen, era un producto químico. Siempre los presos, para crear expectativas, hacen esas cuestiones. Pero eso no hubo ningún percance mayor, sino que ya descubrimos cómo fue eso. Fue sobre un café que se le introdujo una sustancia. Los intoxicados fueron llevados al hospital y se identificaron como Natanael Ramírez, Ariel Rosario, Ramón Pérez y el apodado El Ruso. De acuerdo a nuestro corresponsal en Cotuí, Kelvin Junior, dos de los intoxicados llegaron en un estado de gravedad, pero debido a la rápida intervención médica ya se encuentran fuera de peligro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!